La cárcel de Chillán fue una protagonista indiscutida la madrugada del 27 de febrero cuando se desató el terremoto. Un elemento fue el detonante, la caída de parte del muro de seguridad. Aquello desató la huida de más de 200 reos y horas de amotinamiento. Oficinas reducidas a cenizas, como la de clasificación y la guardia interna, junto al sorpresivo incendio de las viviendas vecinas a la cárcel, en la calle 5 de abril, que ardieron una a una. Todo ello desató un panorama con escenas cercanas a lo dantesco. ¿Cómo se vivieron esos instantes? ¿Cómo se fueron suscitando los hechos? La propia cárcel abre sus puertas para revivir esos momentos. Vamos a hacer un ingreso a la unidad, voy a proceder a mostrar y contar cómo sucedieron los hechos el día del terremoto, la fuga masiva y el motín, y para eso vamos a ingresar al establecimiento y van a ver las condiciones en que quedó. Esto, como les señalaba, se inició con el terremoto cerca de las 4 de la mañana y logramos terminar y controlar la situación cerca de las 8 de la mañana. O sea, fueron cuatro horas de trabajo, de resguardar la seguridad, de contener y de tratar de que más internos no se fugaran. La puerta esta se me apretó. Pude salir, zafarme y llegar a la tercera reja, poner el candado para que los internos no llegaran hasta la avanzada de la Guardia Armada. Fue un gesto fundamental, dice la evaluación, tomando en cuenta que si no hubiese sido así, los internos se habrían logrado armar y quizás habría derivado en otro hecho. Claro, o sea, se ha sido más lamentable porque ya habrían habido bajas tanto como del personal no informado como interno, porque ahí habría que ir a un interno armado, pero gracias a Dios pude zafarme de acá y llegar. Bueno, usted vio, el trayecto es corto, pero yo me demoré como 3, 4 minutos en llegar allá a la tercera reja, solamente allá. O sea, a mí el terremoto en sí me pilló acá, todo. Yo viví todo el remesón fuerte y lo viví acá. ¿Me imaginas con la caída de las cosas? Claro. ¿Y el hecho de que te... ¿Y oscuro? Oscuro, oscuro. Lo que me valió fue el celular. Con el celular me fui... Con el limiento, el peli me llevó. Claro, es que en ese momento como estaba oscuro, uno actúa por inercia, o sea, yo iba avanzando, me caía, me paraba, me volvía a caer, me paraba, las rejas se apretaban, había que tirarse a cuerpo muerto para lograr abrirla. De otra forma no había. Esto no es toque, ¿eh? Estas son las armas hechizas que esa noche andaban portando los internos. Usted entenderá que sin lujo, con los muros abiertos, alto nos costó controlar. ¿Cuánto pide eso? Estamos hablando de 60, o no, más, pues unos 100 centímetros. Este es el patín que tienen que haber robado al lado. Una de las casas aledañas, porque esta aquí tiene una empuñadura, ¿eh? Lo trajeron para acá, también es un arma. Sí, no están todas botadas acá, porque como estamos haciendo un aseo por parte... ¿Celulares? Sí, las casas de celulares, celulares, varios, ese día andaban botados. Estos escombros corresponden al muro de seguridad que se encontraba emplazado en la calle 5 de abril. Por este lugar se produjo la fuga de los reos. El riesgo de todo el momento de tensión durante la fuga produjo que incluso una parte del escombro cayera en un funcionario de gendarmería. Un poquito rememorar con usted lo que fueron, usted estaba de guardia esa noche. ¿Cómo fueron esos primeros instantes cuando se empieza a desatar todo producto del terremoto? Bueno, producto del terremoto lo primero que se escucha es a los sentinelas informando que los muros habían cedido y habían caído. Y teníamos un funcionario con lecciones graves, el cual tenía que ser intervenido de forma inmediata. Personal no había. No había suficiente personal como para prestarle apoyo, solamente gritos de los otros, diciéndole que mantuviera, que ya iban a venir los refuerzos, ya iban a llegar y dándole ánimo como compañero que éramos. Posterior empiezan los llamados de radio de que había internos que estaban saliendo de su dormitorio, a lo cual se efectuaron los disparos correspondientes al aire. Y se quedaron en un lugar específico ellos haciendo fogata, asustados, entendibles, todos estábamos asustados. De producto del terremoto. Posterior ya la población empieza a sublevarse, yo creo que al ver los muros abajo. Y bueno, por la lógica de tener miedo, ver a sus familias, muchos. Otros que evadieron teniendo 17 días, se entiende que puede haber sido por la familia. O sea, 17 días que le quedaban para irse en libertad no era nada. Nuevamente, el llamado de radio de los funcionarios de que estaban siendo sobrepasados la cantidad de internos que ellos podían controlar con el armamento, eran mucho más. A lo cual tuvimos que prestar apoyo en la calle, en lo que tuvimos los primeros recapturados. Con dos funcionarios recapturamos 20 internos, los cuales con tiros de advertencia ellos dejaron, se dieron de seguir su huida. Esto era un taller de reinserción donde los internos normalmente hacían trabajo en madera. Ese kiosco se ha habilitado no hace más de tres días para que se guardaran todas las herramientas de los proyectos. Como ven, todo lo destruyeron, todo lo quemaron, herramientas, muebles, ahí ven unos motores eléctricos de torno, galones de gas de las cocinillas, todo lo quemaron. Este sector corresponde a las carretas, donde los internos comparten su diario vivir. Este lugar no fue quemado, de hecho aquí los internos vinieron a buscar sus armas hechizas, como este estoque. Un escenario completamente diferente se encuentra en el sector de los dormitorios, los cuales fueron completamente quemados. Estos son los dormitorios donde se encontraban los reos cuando se desató el terremoto. Resultaron completamente quemados, fruto del motín que ellos desataron, como una forma de distraer la acción de fuga. En estas condiciones que dejaron los dormitorios los internos. Antes de bajar al patio, en conjunto con cuando se inició el motín, destruyeron todo lo que había acá. Aquí estaban camas, electrodomésticos, gracias a Dios nos reventaron esos galones de gas que estaban ahí, de las cocinillas que ellos tenían. Pero todo lo quemaron, ven, utensilios, teteras. Aquí ellos hacían su vida diaria, su noche diaria. ¿Cuál es la población que está acá? ¿Y para cuándo está hecho el edificio? Bueno, por dormitorio había un promedio de 70 internos. 70, 80 internos dependiendo del dormitorio. ¿Y lo normal? Y lo normal, estos dormitorios son nomás allá de 40, 50 internos. Si está con el doble población, toda la unidad. Si la unidad está para darse 50, teníamos 758. ¿Aquí se concentró entonces el motín? No, si el motín, esta es una distracción nomás. Si el motín estaba abajo, los internos estuvieron siempre en el patio. Esto lo quemaron y bajaban. Claro. Si esto más que nada era parte del daño que estaban haciendo, parte del desorden, parte del llamado a atención, se podría decir, para distraernos a nosotros. ¿Ya? Pensando que quizás nosotros querríamos más salvarles la estructura que ellos. Pero sin embargo, nosotros nos enfocábamos netamente a que no se fugaran. ¿Y estaban todos los que se atentaban? Ellos estaban en el patio donde estuvimos, en la avanzada que les mostré, en la guardia. Ellos recorrían toda la unidad. Ese se descubrió una vez que el bombero logró apagar las llamas, controlar el incendio, y se nos informó que había un interno calcinado. Las causas de la muerte, lo está viendo el médico legal. ¿Ya? Van en un 40% ya recalculados, aproximadamente. Así que, le vuelvo a señalar, aquí yo creo que hay que destacar, si bien hubo una gran tragedia, todo lo que se pueda decir, pero hay que destacar la labor del gendarme, aquí los vigilantes, todos jóvenes, de muy poca experiencia, lograron mantenerse en sus puestos, y yo creo que el trabajo se hizo. Si bien se fugaron, si bien se quemó esto, pero yo creo que la tragedia hubiera sido mayor. No lamentamos pérdidas de civiles, ni de personal, gracias a Dios. Sí, cuatro internos fallecieron, pero fue producto de lo que ellos mismos hicieron. ¿Y los tres que hay que hacer? Ellos fallecieron por impacto de bala en la calle, no acá adentro. Y eso es lo que hay que resaltar. Aquí ellos fallecieron intentando fugarse, no fallecieron en el momento en que nosotros procedimos a contener. O sea, no es un tema que la gendarmería ha actuado con irresponsabilidad, todo lo contrario. ¿Un momento sin duda a la hora de evaluar un momento que, como me imagino, todavía no alcanza, el dejar digerirse del todo? De mucho miedo, muy tenso, pero también de mucha valentía, de parte. Con el pasar de los días, la atención en torno a la cárcel se mantiene. Por una parte está la recaptura de los internos, y por otra parte algunos que se han entregado de forma voluntaria. Sin embargo, hay familiares de los reos que se mantienen inquietos, ya que desconocen el paradero de sus familiares. No se supo nada, lo único que había eran unos jóvenes muertos ahí, dice, dos, no sé, no sé más. ¿Qué busca a su hermano? Yo busco a mi hermano, le hago el llamado a él, si él está por alguna parte, que por favor dé alguna señal, porque mi mamá está destrozada, Pablo, tú sabes. Mi mamá, ya no sabemos qué hacer con ella, da una señal que estás por ahí, es lo único que te lo pido, estamos destrozados. Queremos saber de ti, donde estés, por favor, si ves esto, por favor acude en madre, o da una señal, entrégate, entrégate por favor, te lo pedimos.